hoy es un día especial para nosotros la extrañaban, extrañaban su voz ¡es por razón! buenos días hoy nos vamos a desparasitar yes amigos, Hayato está emocionado porque en Japón no se desparasitan entonces es su primera vez pero tienes que tomar las pastillas Hayato dos con agua Hayato es muy malo tomando pastillas también muy bien ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡Hola amigos! buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog en nuestro canal de pareja, el día de hoy hemos traído a Prima al parque hace mucho que Prima no sale en el canal aquí anda muy feliz ella ya tenía como un mes que no salía la gorda sí, un mes 보고 싶었죠 la extrañaban, extrañaban su voz ¡puri! ¿dónde está tu mamá? ¿dónde está tu mamá? y conmigo yo ya temporada de ponerte one piece vestido hoy traigo vata pero es como un vestido muy cómodo? si, me gusta pero hoy es el día de shawar por lo tanto es muy bien el día que se va a bañar la dejamos que se empuerque que ande libre que haga todo lo que quieran me vale ya regresamos a la casa y hoy yo creo que vamos a compartirles muy tranquilo un día muy tranquilo porque yo creo que este año en enero, febrero, marzo también había muchas cosas muy emocionadas la casa la danza y la coreatania vivir solo conciertos sin banderas muchas cosas muy muy emocionadas mi emocion emocionado emocionado no sé pero hoy creo que un día muy normal y últimamente mi clase de español ya terminó este semestre nivel 4 y ya tengo vacaciones me mi clase de jeff oigan y hoy es un día especial para nosotros porque por fin después de meses hoy tenemos a nuestros primeros invitados en la casa van a venir aquí mis amigas, estamos muy emocionados si, Hayato estás emocionada de que va a venir gente a nuestra casa si, la verdad vamos a pedir pizza y va a ser así como muy relax y vamos a jugar juegos de mesa pero normalmente nunca tenemos visitas en nuestra casa porque en Japón de hecho no es como muy común invitar a tus amigos a la casa como son espacios muy pequeños es rara la vez que te invitan a casa de alguien y nunca tuvimos visitas en Japón y en Monterrey solamente una vez tuvimos visitas y ya, entonces estamos muy emocionados porque es la primera vez aquí en nuestra casa en Tampico que vamos a tener visitas ¿qué es? ¿qué es la comida? 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 sí, pero tenemos que limpiar y organizar un poco porque pues a ver visita, qué vergüenza que esté todo el tiradero el otro día en el mandado compramos estas papitas y Hayato está muy emocionado por utilizar su horno para cocinarla poquito poquito, ¡qué rico! 10 minutos airfryer ok, la vez pasada intentó hacer pollo frito en la airfryer y se quemó y se pegó esto por primera vez por eso sí, hoy sí va a salir bien yo creo yo creo y también las papitas van a salir bien, espero y la vez pasada hicimos muchos curry para mis amigos, nuestros amigos ajá es que la semana pasada mis amigas habían quedado de venir la reunión que va a hacer hoy iba a ser la semana pasada pero se enfermaron del estómago dos entonces al final decidimos pues ponerla para que todas pudieran venir aquí y por eso es hasta hoy y por eso teníamos una olla de curry y no lo tuvimos que comer pero la verdad es que a mí me encanta el curry, a mí me gusta mucho así que todo bien, no pasa nada comimos muchos curry, como tres, cuatro días pero está bien porque a mí me gusta el curry sí se ve rico qué rico pero por qué no resiste la air frire sí sí pero sí sí pero qué rico bolito frito estilo japonés traemos ropa de pareja no me había fijado blanco ah, negro Amigos, para que ir a restaurantes Cuando tienes a un esposo japonés Que cocina delicioso Este plato parece de restaurante ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Hasta sopita! Sopita miso, papitas, verduritas, pollo y arroz ¡Wow! ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! ¿Qué tal Tania? ¿Está rico? De verdad, delicioso ¡Qué bueno! Tarta como 30 minutos, muy poquito Sí, la vez pasada se secó, pero esta vez está súper rico Perdóname Amigos, ya regresó nuestro coche ¡Qué felicidad es tener coche! Varias personas nos preguntaron que por qué no nos movíamos en taxi o en Uber cuando estaba descompuesto Pero la verdad es que están bien caros Están bien caros Así que extrañábamos mucho nuestro querido coche Sí, lo único malo del coche es que apenas tenemos poquitos días con él Y nos acabamos de dar cuenta de que trae una llanta ponchada La tiene otra vez bien baja Es la llanta de siempre Entonces la vamos a llevar a la gasolinera para que le pongan gas Digo, aire No gas, no No gas, aire ¿Qué traigo? Ya ando diciendo cosas Primero blanco y es negro y ahora gas y no Es aire Un aire, por favor Aire ¡Aire, por favor! Como nueva nuestra llanta ahora voy a hacer un poco de trabajo un poco de mal lo que no me gusta mucho es limpiar la casa amigos, seguramente muchos de ustedes se están preguntando ¿cómo hace Tania para agarrar las cosas de su cocina? si ella es muy pequeña y tiene una cocina muy alta tenemos una maravillosa tecnología llamada mi banquito mi banquito es mi mejor amigo en la cocina y lo voy a utilizar para organizar todos mis trastes como yo? mi banquito con la cocina mi banquito mi banquito mi banquito mi banquito mi banquito Alexa, música de boda Perdón, el marido se está peleando con Alexa Porque él quiere música de boda y no se la pone Esperate Alexa, música de boda Ya tiene su música de boda Les decía, son las 7 Vamos a ver a qué hora llegan mis amigas Llegarán puntuales Llegarán a las 8 Todo un misterio Aquí ya empezó a hallar toda la pachanga Ya vienen camino Amigos, son las 7.3 y ya llegó la primera Miren las puntualitas Me sorprenden Yo pensé tarta 30 minutos Mínimo, nos vamos por ellas ¡Saluden! Ya llegaron mis amigas ¡Salud! 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 Nuestra lámpara con nuestra lámpara es nueva ¡Ah, pero no es atraveseta ¡Oh! 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 ¡Muy! Ya te conozco Disparejo ¡Piedra! Ya saben ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! Yato me la está haciendo de malas, me está poniendo un montón de caras para comer y que brinca. Él es mala persona. ¿Por qué? Si yo les estoy sufriendo. Mala persona. Tú eres mala persona. Para mí. No entiendo. Siendo maldades a todos, ¿verdad? Es una mala persona. ¿Verdad? Sí, mala gente. Gané las dos rondas. Todos están bien felices. Mala persona. Y aquí agrega ese. Es de Juan de Tomás. No sé, qué delicioso de la canción. ¿Perdón? Guapa. No sé cómo se llama. Sé que es, pero no sé cómo se llama. Traya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno a tiempo. ¿Embarazadas? 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 No. No. Casco. Mario Bros. Mario. Super Mario Bros. Concha. 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 Pan. Concha. Concha. Rejilla. Concha. Esto es primavera. Sí. Primavera. Es la temporada. Es la primera temporada de flores. Sí. Yo te entendí. Yo te entendí. Yo te entendí. Amigos, hoy es el día siguiente. Y disculpen nuestras fachas. Ahí viene Hayato. Ven, saluda a la cámara. La verdad es que hoy todo el día estuvimos trabajando y así como en fachas, porque ayer la reunión se acabó casi a las dos de la mañana. ¿No? Qué chica. Tú te ves bien. La que se ve fea soy yo. Tú te ves como sin nada. Pero todavía no me bañé. Hayato ni siquiera se ha bañado. Yo sí me bañé. Debo aclarar. No tengo maquillaje, pero me bañé. Pero fin de semana. Sí, es fin de semana, pero es sábado, no es domingo. Sí. Sí, pero la verdad es que ayer nos divertimos mucho. Yo tenía muchas ganas de hacer una reunión así con mis amigas porque la verdad es que nos hemos visto muy poco. Son mis amigas desde la universidad. Nos juntamos ya desde hace muchos, muchos años. Y siempre las veía una o dos veces al año y la verdad es que últimamente las estamos viendo bastante seguido porque pues vivimos aquí en Tampico. Y de hecho faltan más amigas que están en otras ciudades y hasta en otros países. Y ellas siempre vienen cuando hay vacaciones o en Navidad. Así que faltaron muchas. Pero estoy muy contenta de haberme reunido ayer con mis amigas. ¿Te divertiste? Sí, mucho porque yo nunca me gustaba jugar como uno. Como de mesa. Sí, porque no sé. Es muy difícil. Es muy divertido. Sí, muy divertido. Hayato será pasó haciendo maldades y yo gané todas las rondas de todos los juegos porque no soy competitiva. Los juegos me dio mucho estresado. ¿Te estresaste? Sí. ¿Por qué? ¿Antes? Antes. Pero ahora sí. Antes te estresabas. Ok. A mí me gusta mucho. Hoy vamos a cenar recalentado de pizza de ayer. Tenemos que comerlo. Sí, tenemos que comer. Que no se desperdice nada de comida. Sí. Hoy también vamos a usar horno. Siempre. No sé nada. No, no. No sé nada. 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 Niño y mi cochinito. Marzo va a terminar. ¿Puedes creer eso? Se fue muy rápido. Se está yendo muy rápido el año. Muy rápido. Ya tres meses ya termino. Sí. Nae 먹으면 또 시간이 más rápido. ¿No? Ah, sí. Creo que es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No sé nada. Sí. Y aquí más. ¿Cómo te fue estos días? La verdad tuve una semana estresante. Muchas, muchas pendientes en el trabajo. ¿Y tú? Como siempre. Pero ya no hay clase de español. ¿Cómo te sientes de haber acabado el nivel 4 de español? ¿Sientes que mejoró tu español? Creo que cuando empiezo la clase, nivel 4, me siento muy como... Ah, ya yo puedo hablar español muy bien. Pero cada día, cada día... Yo no puedo. Wow, no puedo. El español es difícil. Sí, muy difícil porque ahora aprendí mucho. Muchas palabras, muchas gramáticas, muchas... Impresiones? Expresiones. Expresiones. Por eso estoy muy confundido. ¿Cuándo lo usas? ¿Cuándo no lo usas? Cuando tú quieras. Sí. Creo que era mejor porque no tenía muchas palabras, gramáticas. Por eso de hablar. Ahora sí. Es difícil como cuál voy a elegir palabras, gramáticas. Tienes mucho de dónde escoger y se te hace difícil. Pero es lo mismo. Puedes escoger lo que tú quieras. Sí. Me parece que lo me dijo siempre. Igual. Igual. Significa lo mismo por eso. Por eso tú puedes elegir cuál usar. Sí. Estoy... Está bien porque estás de vacaciones y vas a estar como un mes de tus clases. Sí. Así que está bien. Amigos, y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Fue un vlog muy sencillo en la casa. Pero la verdad es que teníamos ya también ganas de hacer un video tranquilo en casa. Porque últimamente había habido como muchos eventos y muchas noticias. Así que esperemos que ustedes también hayan disfrutado el video del día de hoy. Si les gustó por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cuando subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Bye.